Estados nativos en su título hace referencia a, en química, se le dice estado nativo a la forma natural en la que se encuentra un elemento, en este caso el cobre. En la muestra lo que hace Jimena es retrotraer cobre industrializado a su forma como cobre natural, es decir, como un cobre recién extraído de la mina, en unas formas más parecidas a un coral. La muestra describe entonces ese proceso en donde a partir de un cable, de una bobina de cable eléctrico, el cobre tiene mucha conductividad, por eso se lo usa sobre todo para transmisión eléctrica. A través de esa bobina ella la desenvaina, le va quitando el plástico, retoma los hilos, los filamentos de cobre que hay en el interior de la bobina, lo funde, lo lleva moldeado y con esos moldes ella vuelve a construir cristales de cobre que expone en unas vitrinas que dan cuenta de la forma de exhibición geológica de los cristales. Primero tenemos el proceso en el cual las piedras originales o los cristales de cobre han sido moldeados, han sido copiados en estos jeves y luego inyectados con cera y mediante la técnica de la cera perdida luego se ha hecho una fundición y la fundición del cobre ha sido inyectada en estos moldes para adquirir su nueva forma morfológica como cobre nativo. El cobre da cuenta de un tipo de extracción que es básicamente la minería, una forma de extracción de recursos naturales y en ese sentido a Malva como museo de arte latinoamericano o dentro de Malva eso no puede dejar de leerse en relación con las políticas extractivas del colonialismo. En Latinoamérica, por ejemplo, en la exposición permanente de Malva hay una zona que trabaja sobre biopolítica, sobre geopolítica y relata específicamente una serie de artistas latinoamericanos que también tematizan sobre la minería. Uno podría preguntarse por qué es un tema tan importante. Sin duda tiene que ver con la propia identidad latinoamericana. el haber sido designada como una especie de reservorio de recursos naturales para ser extraídos e industrializados en otros países. En mi trabajo, de hecho, hay una reflexión acerca de cómo en el modernismo hay esta división, en que la percepción de la naturaleza como una parte intrínseca de la cultura deja de existir. Y bueno, esto es reemplazado por la tecnología y cómo en mi trabajo, de hecho, trato de recuperar este vínculo que tiene el hombre con la naturaleza. Esta reversión, esta forma de volver a contar la historia al revés, vuelve a abrir preguntas o de alguna manera se pregunta qué otras maneras posibles de relación con los recursos naturales podríamos tener desde Latinoamérica, sin duda. Y también metaforiza, podría decirse, sobre las relaciones de poder que la minería y el colonialismo también implica en los países latinoamericanos. Gracias.